Con Nicolás Andrade al mando de Selec las cosas parecen complicarse y las denuncias no dejan de llegar. El más reciente escándalo tiene que ver con la contratista china Water Electric CWM, encargada de obras civiles en la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. Una serie de incumplimientos por parte de la empresa obligó a la administración anterior de Selec, en marzo del 2022, a terminar unilateralmente el contrato. No solo fueron obras inconclusas. Antes de la llegada de Nicolás Andrade se habían detectado problemas en la obra de la firma china. El reporte técnico daba cuenta de efectos en las pantallas de impermeabilización de la presa, desprendimientos en el túnel de presión, remediación de los asentamientos de la chimenea o desplazamientos de terreno por deficiencias en drenajes. Pero con la terminación del contrato el Estado generaba la capacidad de ejecutar garantías hasta por 15 millones de dólares para subsanar estos problemas. No obstante, la llegada de Nicolás Andrade a Selec supuso un giro favorable a la empresa y con riesgo de perjuicio para el Estado. Primero se rumoraba que la firma china volvería sin sanción alguna y semanas más tarde este aparente acuerdo se imprime en un memorando sobre fase de ejecución contractual y del contrato de obras civiles del proyecto Toachi Pilatón. Y allí se recomienda que se realicen las acciones pertinentes que permitan revocar la resolución de marzo del 2022. En suma, el regreso de la contratista señalada por Contraloría y declarada incumplida sin siquiera responder por las obras inconclusas y los daños no reparados. Aún así, el caso está en manos de la justicia. Hay una acción de protección en trámite. No obstante y a pesar de las evidencias, en estas últimas horas Selec emitió un comunicado indicando que la institución se negó rotundamente a dar paso al pedido de revocatoria de los actos desfavorables en torno a la terminación unilateral del contrato. Lo cierto es que la Corporación Eléctrica Ecuatoriana suma otros manejos aparentemente irregulares para lo cual regresamos un poco en el tiempo. Cuando Nicolás Andrade, en su calidad de gerente de Termo Esmeraldas en 2017, contrató a la empresa Induradia para mantenimiento de calderas. Esta empresa había entregado una póliza de seguro falsificada. Contraloría detectó las irregularidades y el caso derivó en un proceso penal aún en curso. Lo irónico es que con la falsificación de documentos de por medio, Termo Esmeraldas en 2022, con Andrade a la cabeza de Selec, terminó pagando a Induradia por el contrato. Desde hace varias semanas solicitamos entrevista con Nicolás Andrade para saber las razones de los aparentes favores del Estado a contratistas cuestionadas, pero no se ha concretado aún. Seguimos a la espera. Fausto Yepes, 24 Horas.